Música Señor, de día te busco, de noche te busco, mi alma anhela estar junto a ti, sediente de ti Señor mi alma está, ayúdame a no soltar tu mano aún en los momentos más difíciles de mi vida, dale paz a mi alma Señor que espera en ti, oramos y te saludamos con el Salmo 42, como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea Señor estar contigo, sediento estoy de Dios, del Dios de vida, cuando iré a contemplar el rostro del Señor, lágrimas son mi pan de noche y día, cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿dónde quedó su Dios? Es un desahogo para mi alma acordarme de aquel tiempo, en que iba con los nobles hasta la casa de Dios, entre vivas y cantos de la turba feliz, que te abate alma mía, ¿por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador, mi alma está deprimida, por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón, a ti, humilde colina, el eco de tus cascadas resuena en los abismos, tus torrentes y tus olas han pasado sobre mí, quiera Dios dar su gracia de día y de noche, a solas le cantaré, oraré al Dios de mi vida, a Dios mi roca le hablo, ¿por qué me has olvidado? ¿por qué debo andar triste bajo la opresión del enemigo? Mis adversarios me insultan y se me quiebran los huesos, al oír que a cada rato me dicen dónde quedó tu Dios, ¿qué te abate alma mía? ¿por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador, palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. gracias Señor por tu palabra, por abrazarme y decirme que todo estará bien, te bendigo y te alabo por siempre, glorias sean dadas a ti, Señor de señores, por los siglos de los siglos, amén, amén y amén.